y pues que les cuento, salí a hacer unas cosas y me doy cuenta que cuando salí de la tienda tenía un tallo bien fuerte el carro que hasta incluso le doblaron un poco, miren y me ha pasado muchas veces en las tiendas, así que tengan mucho cuidado, miren hasta aquí se ve, no sé si se alcanza a ver ahí hasta aquí se alcanza a ver como se dobló, como que quisieron meter el carrito de las compras, esos carritos de las tiendas como que en medio de entre dos carros así como este así, cuando los quieren meter a la fuerza así, miren y miren lo que hicieron alcanzan a ver a este rayón todo este tallón, miren y bueno, pues yo tengo una cosa, es aplicar disque, los tallones o eso miren como está todo, todo feo, vamos a ver y bueno yo tengo este que dice scratch out vamos a ver qué tan cierto es, la verdad es que creo que yo nunca lo he usado sino que este, me parece que yo fui a una venta de garage y lo compré con varios productos de limpieza para carro y todo eso y venía este pero yo creo que yo nunca lo he utilizado, así que vamos a utilizar y vamos a ver qué tal le sacan los tallones así como está, los scratch como le llaman aquí, a ver si es cierto que sirve voy a colocar un poquito aquí ya está bien aguado creo que me pase y bueno pues vamos a ponerle aquí y vamos a ver si es cierto, si es cierto pues ahí se los recomiendo muchachos y bueno pues ya se lo unté muy bien, ahora es momento de agarrarle con el lado seco y vamos a darle, para quitarle el exceso si funciona la verdad es que si funcionó pues ahí está muchachos miren que tal, pues si funcionó, si se le quitaron todo, todo el tallón miren bastante bien pues si se le quitó muchachos, miren se llama scratch out scratch remover, así que pues se los recomiendo mucho así que pues si, si quitó la verdad no sé cuánto costará el precio en la tienda pero pues si, si sirvió ahí se los dejo miren acá tiene otro rayón, miren y vamos a ver, este si se siente más profundo pero vamos a ver si se le quita y bueno vamos a untarle otra vez aquí y hay que tallarle generosamente pues ahí está chicos, juzguen por su cuenta la verdad que si se le quitó bastante, bastante se le nota muy poquito, pero esto porque está muy profundo, pero la verdad es que si se le quitó todo el rayón y pues ahí se los dejo, se los recomiendo mucho se llama scratch out removedor de scratch, de tallones y pues muy bien así que pues ahí se los dejo cuídense mucho, Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video bye chau 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 chau